Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de lecciones de grabación con Diego López. En esta ocasión les voy a hablar acerca del plugin Peacock de la compañía CraneSong. Y antes de hablar de este plugin, voy a hablar un poco acerca de la mente maestra detrás de la compañía CraneSong. Y esta persona es nada más y nada menos que Dave Hill. ¿Y quién es Dave Hill? Simple y sencillamente el diseñador de equipo de audio más respetado en toda la industria. Aquellos que hemos logrado conocer y hablar con Dave Hill rápidamente nos damos cuenta que fácilmente va a ser una de las personas más inteligentes que vamos a conocer en toda nuestra vida. Y esta inteligencia se hace notar muy fácilmente en todos los aparatos y plugins que diseña Dave Hill. La mala noticia para nosotros es de que a veces es un tanto difícil entender qué es lo que ha creado Dave Hill, qué nueva herramienta ha creado para nosotros y cómo podemos usarla en nuestros estudios. Y es por eso que voy a hacer esta reseña y un poco tutorial acerca del plugin Peacock. El plugin Peacock según Dave Hill es una emulación de vinilo o de acetato, lo cual va a hacer que tus pistas de audio suenen un poco más como suenan en los acetatos. Estoy seguro que te estás empezando a querer imaginar qué significa esto de hacer que tus pistas de audio suenen un poco más a vinilo o a acetato. Y hay una gran probabilidad que lo que estás imaginando está totalmente equivocado. Y muy pronto vas a ver por qué. La primera vez que vi este plugin y leí su título de Vinyl Emulation, me imaginé que le iba a agregar a mis pistas ese sonido que tienen los acetatos, el sonido de la uja al estar raspando el acetato, y todos esos artefactos y ruidos que por lo general no me agradan del todo. Entonces me imaginé por qué Dave Hill va a hacer un plugin de este tipo. Pero durante un NAMM show le pregunté de qué se trataba este plugin y me lo explicó, y resulta que estaba totalmente equivocado acerca de lo que podía agregarle a mis pistas de audio. Entonces, a muy grandes rasgos, la tarea que va a realizar este plugin Peacock es que va a agregarle a nuestras pistas contenido armónico. ¿Y qué significa contenido armónico? Bueno, podemos pasar unas horas y días hablando acerca de eso, pero a muy grandes rasgos, imagínate una guitarra eléctrica conectada a un amplificador de bulbos, y empiezas a tocar la guitarra y tiene un sonido muy limpio, muy transparente, pero empiezas a aumentarle el volumen al amplificador, y empiezas a hacer que los tubos empiecen a, los bulbos empiecen a saturar un poco ese sonido de guitarra. Lo que los bulbos están haciendo es agregar contenido armónico, y al momento de tocar nuestra guitarra otra vez, va a sonar un poco distorsionada y un poco más agresiva. Eso, a grandes rasgos, es un ejemplo de contenido armónico. Entonces, hasta cierto grado, Peacock va a agregar un poco de distorsión a nuestras pistas, pero una distorsión muy musical y muy agradable. Vamos a pasar a las muestras de audio. Vamos a trabajar con estas pistas de la banda Holly, a la cual le agradezco una vez más que nos den permiso de usar su música para realizar esos tutoriales. Voy a empezar por hablar acerca de Dether, y para acabar rápido, no lo uso. Nunca lo he usado con este plugin. Hablar de Dether nos puede hacer entrar en otra discusión, en la cual no quiero entablar en este momento, así que olvidémonos de Dether en este momento. No nos preocupemos por eso. La primera pista que voy a usar es una pista de percusión, y decidí usar esta pista porque me sorprendió bastante lo fácil que se me hacía distinguir el efecto que imponía, que realizaba el plugin Peacock sobre todo el rango de frecuencias de esta percusión. Para que empiecen a darse cuenta qué es lo que está haciendo este plugin, voy a subir el contenido armónico al máximo, y voy a aumentar el efecto dinámico al máximo. Y un poco más adelante les voy a explicar qué significa esto de Dynamic. Y vamos a ir pasando por todos los colores, Silver, Gold, Rich, Fat y Deep, para que vean cómo va afectando cada uno de estos parámetros, de esos algoritmos, a todo el rango de frecuencias de esta pista. Vamos a empezar a escucharla primero en modo Bypass, y luego vamos a ir activando el plugin. ¡Gracias! 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 ahora voy a dejar el plugin activado todo el tiempo y voy a pasar de un color a otro para que puedas distinguir cómo va cambiando el efecto de este plugin sobre el rango de frecuencias de esta pista empecemos con silver si te diste cuenta conforme fuimos avanzando de silver a deep el plugin comenzó poco a poco a afectar un poco más las frecuencias graves fuimos extendiendo el efecto el alcance del plugin hacia las frecuencias más graves de nuestra pista siendo deep el color o el parámetro que va a afectar más frecuencias bajas y ahora vamos a este control el de armónico a grandes rasgos lo que hace es agregar simple y sencillamente más contenido armónico un poco más de distorsión o de saturación en este caso vamos a simplemente a llamarlo contenido armónico no quiero meterme en discusiones técnicas así que lo vamos a llamar como lo ha catalogado a Dave Hill en este caso es contenido armónico y ahora vamos a este control de dynamic el cual es el más interesante y el cual yo no pude descifrar por mi propia cuenta y no fue sino hasta que Dave Hill me explicó que lo que estaba haciendo cuando pude entender este plugin un poco más a fondo y bueno cuando veo la palabra dynamic empiezo a imaginar compresores empiezo a pensar en compresores y resulta que ese no es el caso con este plugin no estamos comprimiendo no estamos controlando la dinámica como la conocemos con los compresores lo que está haciendo este plugin es tomar el contenido armónico que estamos agregando a nuestra pista y lo está moviendo un poco más adelante está haciendo que ese contenido armónico toque primero antes de las notas fundamentales o antes de nuestra pista de audio bueno y por qué hacer esto de mover el contenido armónico hacia adelante hacer que toque antes de nuestra pista de audio o antes de las notas fundamentales bueno según Dave Hill esto es una anomalía de los acetatos esto sucede naturalmente al momento de que la hoja empieza a leer el acetato empieza a tocar el acetato se empieza a crear este fenómeno empieza los armónicos empiezan a tocar antes que la nota fundamental antes que la pista de audio y es por eso que Dave Hill llama a este plugin un vinyl emulation vamos a pasar una vez más a nuestra pista de audio a nuestra pista de percusión y vamos a jugar solo con el control de dynamic para que empieces a ver qué efecto está realizando sobre el plugin sobre nuestra señal de audio como color vamos a seleccionar deep porque es el que más afecta en este caso el mayor rango de frecuencias en la pista vamos a subir el contenido armónico al máximo y poco a poco vamos a ir aumentando este control de dinámica a ver qué sucede a ver qué logramos escuchar de audio aplausos bastante interesante lo que está haciendo este control de dynamic al mover a través del tiempo el contenido armónico a mí me dio la sensación que cuando aumentamos el control de dynamics se sentía que la percusión era un poco más pesada y hasta un poco lenta como que se estaba perdiendo un poco en el ritmo así que en este caso tal vez no los no usaríamos el plugin en este extremo pero esto lo estoy haciendo nada más para que te empieces a dar cuenta de el cambio que realiza este plugin cómo es que funciona para que sea bastante obvio el funcionamiento de estos controles del plugin y bueno ahora vamos a hacer lo mismo vamos a usar sólo un control vamos a dejar dynamic al 100 y vamos a ir aumentando el contenido armónico poco a poco y está ese control es un poco más obvio un poco más fácil de entender simplemente nada más aumentamos más contenido armónico o sólo agregamos un poco a la señal de audio ahora voy a pasar a hablar acerca de cómo es que yo uso este plugin porque me agrada tanto y porque puede que te sea una herramienta muy útil que tener en tu arsenal de plugins hay dos razones principales por las que me gusta obtener este plugin en mi arsenal de herramientas la primera es cuando quiero agregarle un poco más de cuerpo a una señal de audio cuando quiero hacer que suene un poco más sólido y más lleno con más contenido armónico y la segunda razón es cuando tengo frecuencias agudas muy muy ásperas alrededor de los 10 mil hertz esas frecuencias tienen a ser un poco muy ásperas y a veces recibo pistas o mezclas para masterizar que están un poco muy agresivas entonces pongo este plugin y empiezo a moldear un poco esas frecuencias agudas hacerlas menos ásperas y un poco más agradables al oído a la hora de masterizar me agrada mucho usar este plugin pero también me gusta usarlo a la hora de mezcla para agregarle más cuerpo a pistas que recibo a veces que están un poco muy delgadas o no muy bien grabadas me ayuda a definirlas un poco más a controlar esos sonidos ásperos y hacer que suenen un poco más natural y agradable al oído ahora vamos a pasar a las demás pistas de audio para que podamos escuchar cómo nos va a ayudar a moldear sus texturas y sus tonos este plugin peacock de cranesong y ahora vamos a escuchar esta guitarra eléctrica y vamos a empezar con el plugin en modo bypass y lo vamos a activar para que podamos escuchar lo que está haciendo el plugin peacock Para que podamos escuchar lo que está haciendo el plugin para que podamos escuchar lo que está haciendo Gracias por ver el video. Si lograste notar como esas frecuencias altas que estaban un poco muy ásperas y agresivas se lograron moldear y hacer un poco menos ásperas al momento que activamos Peacock, especialmente cuando lo teníamos en modo Deep. Pero ahora, bueno, vamos a pasar a este bajo eléctrico y vamos a ver qué es lo que logramos hacer con Peacock. Y antes de iniciar con esto, vale la pena recalcar que al momento de grabar este bajo, grabamos dos pistas de manera simultánea. Grabamos una en la que queríamos obtener más que nada el ataque y la claridad de las notas. Y aparte teníamos otra pista en la que obtenemos todo el contenido armónico y los graves de nuestro bajo eléctrico. Pero en este caso, vamos a suponer que nos llega esta pista y como te vas a dar cuenta, está un poco muy delgada y casi no tiene frecuencias bajas para hacer una pista de, bueno, bajo eléctrico. Pero vamos a escuchar qué es lo que podemos hacer al momento de incorporar Peacock en nuestra pista de audio. Una vez más, vamos a empezar en modo Bypass y luego lo vamos a activar. Peacock en nuestra pista. Peacock en nuestra pista. Una gran diferencia y si hubiera sido el caso que a la hora de estar mezclando me hubiera llegado simplemente esta pista de bajo, Peacock me hubiera salvado de muchas, muchas horas de frustración a la hora de mezclar nuestra pista de bajo. Pero ahora, bueno, pasemos a una pista estéreo, pista de overheads y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con Peacock en nuestros overheads. Peacock en nuestra pista. 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 en este caso se pica para controlar para moldear un poco el ataque del ride symbol si te diste cuenta sonaba tal vez no as pero no muy agresivo pero sale sobresalía un poco demasiado al momento de tener pica desactivado pero al momento de activar pica se controlaba un poco más y también podíamos notar un poco más el cuerpo del bombo y de la tarola y ahora pasemos al kick a ver qué podemos obtener con el kick a mí me agrada bastante qué es lo que hice a la hora de grabar este kick pero obviamente se nota una diferencia se nota más cuerpo más frecuencias graves al momento de activar pica y en este caso no lo teníamos en la en el color tipo lo teníamos en rich y empezamos un poco como a 30 38 en cuanto a contenido armónico y creo que era suficiente como para darle un solo un toque más de cuerpo a nuestro bombo y bueno ahí lo tienen el plugin peacock de la compañía crane song de la mente maestra de dave un plugin impresionante el cual desde que empecé a usarlo desde que empecé a conocerlo no he dejado de usarlo en la mayoría de mis producciones a la hora de mezclar y también a la hora de masterizar es una herramienta muy muy importante pero antes de terminar muy malas noticias para la gran mayoría de ustedes de nosotros la primera es de que el plugin es muy caro es bastante caro cuesta aproximadamente 450 dólares americanos al momento de hacer este vídeo lo cual es algo que considerar a la hora de decidir si comprar o no este plugin y la segunda mala noticia es de que este plugin es exclusivamente para pro tools si no tienes pro tools no vas a poder a usar este plugin ni porque tengas el dinero para comprarlo porque este plugin solo trabaja con la plataforma de pro tools bueno dave hill tendrá sus razones por haber hecho por haber tomado esa decisión no voy a cuestionarlo en sus decisiones pero esa es la realidad de las cosas el plugin es caro y es exclusivamente para uso en pro tools pero bueno si eres de las pocas personas que tienen los medios como para comprar el plugin y la plataforma para poder usarlo es un plugin altamente recomendado lo recomiendo ampliamente y bueno eso es todo por hoy espero te haya agradado haber escuchado y conocido el plugin peacock de la compañía crane song déjame saber tus ideas y sugerencias en la sección de comentarios de este vídeo yo soy diego lópez muchas gracias por su atención los veo la próxima